La empresa farmacéutica china Sino Biofarmaceutical, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, anunció este lunes la inversión de 515 millones de dólares en el desarrollo y la producción de la vacuna para el coronavirus SARS-CoV-2, desarrollada por la compañía china Sinovac, llamada Coronavac. En un comunicado publicado en la página web del parque hongkones, la empresa indicó que espera que esta aportación financie el desarrollo y la ampliación de las capacidades y la producción de la Coronavac, una de las cuatro vacunas por el coronavirus en la última fase de desarrollos clínicos íntegramente desarrolladas por China. Según el comunicado de Sino Biofarmaceutical, el acuerdo de inversión se concretó el pasado 4 de diciembre entre una subsidiaria de esta llamada Talent Forward Limited y Sinovac Life Science, subsidiaria de Sinovac. De este modo, Sino Biofarm obtendrá el 15,03% de la propiedad de Sinovac Life Science. Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Sinovac aseguró que esta nueva asociación estratégica permitirá mejorar la capacidad de venta de sus vacunas, ampliar los mercados en Asia, desarrollar y acceder a nuevas tecnologías y resaltó que lo más importante de todo es acelerar los esfuerzos para ayudar a combatir la pandemia. El pasado viernes, el científico Wang Hunzi, subdirector del Equipo de Investigación y Desarrollo de Vacunas del Consejo de Estado Ejecutivo, anunció que China aprobará la comercialización de 600 millones de dosis de sus vacunas para el coronavirus este año.